Yo voy a intentar gobernar, como es evidente. Soy plenamente consciente de los apoyos que tengo, pero lo que es evidente es que lo voy a intentar. No es la primera vez en la historia que un gobierno está en minoría, ni en España, ni en otros muchos países. Por tanto, mi voluntad será de actuar con la mayor lealtad posible. Evidentemente, habrá muchos de los planteamientos con los que nos hemos presentado a las elecciones, que a lo mejor no podrán salir adelante, pero eso es una norma básica y algo que sucede habitualmente en todas las democracias, donde son muy pocos los que tienen mayoría absoluta. Yo tengo una gran responsabilidad si se produce la investidura, pero no soy el único que tiene una responsabilidad si se produce la investidura, porque al final España, o las decisiones que le afectan a España, las tiene que tomar entre los 350 diputados que hay en las Cortes y no solo los 137 del Partido Popular. Por tanto, será una legislatura, si al final se produce la investidura del candidato del Partido Popular, pues que a lo mejor, por difícil, se puede convertir en una gran oportunidad para dejar resueltos algunos de los grandes retos que tiene España en el futuro.